¿Qué es la escuelita de fútbol? Empezó con una escuelita de fútbol que hace Guaraní Antonio Franco y ahí nos conocimos, ahí nos fuimos conociendo, había muchísimos chicos y en esas épocas había los torneos Evita. Entonces Miguel Ríos, que era el profesor nuestro, que era el encargado de la escuelita de fútbol, armó un equipo que se llamó Banco Provincia, que fue a jugar, primero se disputaban los partidos acá en Misiones, se ganó de punta a punta y se tenía que ir a jugar a Embalse Río Tercero. Y bueno, ahí fuimos a Embalse Río Tercero e hicimos un buen torneo. Y ahí empezó todo el equipo Banco Provincia, de ahí nos invitan, por la buena actuación nuestra nos invitan Estudiantes de La Plata, que conmemoraba un aniversario del campeonato que obtuvieron, el campeonato del mundo internacional de clubes. Jugaba Bilardo, Pachamé, Malverná, Poletti, y nos invitaron y jugamos un partido preliminar. El partido de esos, el preliminar contra la séptima de estudiantes, donde ganamos 7 a 1. Fue inolvidable para nosotros. Y me has dicho, y con mucha acierto, que había jugadores, como dicen, para hacer dulce en los campitos y en los potreros de posadas, pero tuviste la suerte de llegar, pero junto a vos, te hubiera gustado tener a muchos jugadores de esos potreros. Sí, como yo te decía, yo tuve la suerte de que me tocó a mí, de poder ir a Rosario, ¿no es cierto? Por supuesto, me probaron y jugué un par de partidos y bueno, quedé. Pero yo, como les decía, bueno, como te decía, estos chicos que jugaban conmigo, cualquiera podía haber jugado en River, en Boca, por las condiciones que tenía. El equipo nuestro era, para esa época, era como un equipo de primera, jugábamos como un equipo de primera. ¿Jugaban de memoria? Sabíamos todos quién jugaba en su puesto, nadie corría detrás de la pelota, todo se jugaba bien. Entonces yo, por eso te comentaba que me puse muy contento, después de 40 años nos pudimos reunirnos, no todos por supuesto, porque algunos, por desgracia, ya se fueron. Y bueno, lo que estamos, lo que estamos cerca, nos reunimos y la verdad que fue una alegría enorme habernos encontrado todo de nuevo. Esos eran tus primeros pasos en el fútbol, eras muy chico, estabas en ese equipo que marcó época, dirigido por Ríos. Exactamente. Y tenías unos nombres como para mencionar, por lo menos. Sí, si te tengo que nombrar, bueno, Valiente, nuestro arqueraso, después está Omar Ríos, los hermanitos Villalba, Daniel Villalba también que jugó en primera, Presa, Negrito Campo, Cholo Báez, Daniel Fariñas, José Luis Alfonso, que ese era, yo digo, nosotros todos decimos que ese era el maradona nuestro, el Messi nuestro era José Luis Alfonso. Era un fenómeno, jugaba, nosotros teníamos que atarle los cordones a José Luis Alfonso. La verdad, para mí, yo siempre lo idolatré siendo un compañero mío, porque era... ¿Qué puesto tenías? Él jugaba de 10, y zurdo, tenía todas las cualidades para jugar en primera y mucho más. Pero bueno, no tuve esa suerte que tuve yo, que tuve que arrosar yo, pero la verdad que son excelentes todos. Naciste un 17 de junio de 1961, en un barrio típico de Posadas, allí por la zona de Santa Catalina y Martín Fierro, si no me equivoco, y pasaste luego por Central, Platense, Racing de Córdoba, El Tolima de Colombia, Central de Nuevo, Colón de Santa Fe, Huracán de Parque Patricios, Atlético Tucumán, Atlético Rafaela y Central Córdoba para redondear una carrera brillante, como jugador, como volante, por derecha. Sí, sí. Y no me quiero olvidar que cuando yo, después de Banco Provincia, me voy a, vamos a, ficho independiente, club independiente, y ahí fue que me vio un exjugador de Central, que vino a ver el partido esa vuelta y me vio a mí, y bueno, pero yo salí, yo estaba en la inferior, yo jugué, no jugué en primera, jugué, estaba en las inferiores de independiente. Quiero resaltar eso porque independiente, estando el presidente Reutemann y el vicepresidente Martín, tuvieron ese, a ver, me dieron el pase, vamos a decir, porque yo ya estaba, yo ya era jugador de independiente, y para salir de un equipo me dieron el pase sin pedir nada, o sea que fue un lindo gesto del club independiente, por eso yo también tengo mi corazoncito ahí. Llegaste a Rosario entonces, con muy pocos años, tenías 15 años y ahí todas las inferiores las hiciste en Rosario Central. Exactamente, llegué a los 15 años, pasé por todas las divisiones en las inferiores, hasta que tuve la suerte de poder debutar en primera, y bueno, ahí fue tres años hermosos, y ahí después fui jugando en los equipos que nombraste. Un hombre de clásicos, sos un hombre de bajo perfil, de alto nivel futbolístico y de clásicos. La verdad que tuve mucha suerte porque pude jugar clásico de Central Iñul, Colón Unión, Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán, y en menor medida en Racing de Córdoba, que enfrentábamos a institutos, a talleres y a Belgrano, pero no era una rivalidad como los otros equipos, porque ahí las ciudades, por ejemplo, Rosario, Santa Fe y Tucumán, donde me tocó jugar, viven el clásico, ahí no hay equipo, ahí no hay River, no hay Boca, ahí es Central Iñul, Colón Unión y San Martín y Atlético, ahí no hay River y Boca, ahí es, sí o sí hay mucha rivalidad, mucha pasión, mucha pasión. Al máximo. Y se juega, por ejemplo, en Tucumán, jugábamos con 30.000 personas todos los partidos, en Colón de Santa Fe también lo mismo, y en Rosario, ni hablar. El más vibrante, el más estremezador de los clásicos, ¿dónde te tocó? Y yo lo viví, lo viví a todos los clásicos de la misma manera, uno cuando está ahí adentro, esa adrenalina que te da el fútbol, ¿no es cierto? Lo viví intensamente a todos. No puedo decir uno más lindo que el otro, porque los clásicos son clásicos. Bueno, también pasaste por Huracán, ¿te hubiera tocado el clásico barrio? Me hubiera tocado, pero no, porque yo estaba en Huracán en el año 90, en Nacional B, que tuve la suerte de salir campeón, ascendimos a la primera A, ¿no es cierto? Pero yo estaba préstamo en Huracán, porque mi pase pertenecía a Racing de Córdoba, y no había, me querían comprar, pero los dirigentes de Racing de Córdoba se ponían en una posición que por ahí no querían, y me fue siempre difícil, pero bueno, tuve la suerte de jugar con jugadores ahí en Huracán, jugaba Puente Dura, el Turco Mohamed, Cooper, un jugador que tiene su pergamino, hasta ahora está dirigiendo, no sé en qué parte está dirigiendo. Mojamed está todavía en México ahora, ¿no? Tete Quiroz, Saturno. De paso luego en Boca. De paso, con Saturno yo tuve compañero también en Central, pero no jugó mucho, donde explotó ahí fue en Huracán, que después lo compra Boca. La verdad que esa campaña fue muy buena y salimos campeones. El técnico era Baddington. El técnico era, bueno, el inglés Baddington. El inglés. Que luego fue presidente del club, ¿no? Le pegaba como los dioses, ahí en las prácticas le ponía, allá al ángulo le decían a los arqueros y la ponía donde él quería. La verdad, genio. De esos jugadores que te tocó conocer a lo largo de tu historia futbolística, ¿cuál te impactó más? Y yo tuve la suerte de jugar en contra, por ejemplo, de Bocini, de Alonso, en esa época de River del 86, cuando salió campeón con el Búfalo Funes, Francescoli. Jugué, la verdad, en estudiante. Me acuerdo cuando jugaba ese mediocampo con Troviani, Russo, Sabela y Ponce. Era un equipazo. Y bueno, después tuve compañeros talentosos como Omar Palma, Negrito Palma, que le decían. De Central. De Central. Raúl de la Croce a Parro. Jugó en River, jugó en Belgrano de Córdoba. Lo tuve de compañero a él en Central, en Racing de Córdoba, en Colón. Hicimos una muy buena amistad. Y así muchos jugadores muy buenos. Muy buen nivel. Y tuve la suerte de jugar con Kempes. Pero como te contaba, ya fue cuando nos retiramos todo. Fue un torneo de veterano que nos invita, que nos invitó a la Liga Cordobesa, a la Liga Rosalina. Y bueno, yo tuve la suerte que me llamaron y jugué. Entonces, lo tuve compañero por un partido. Todavía conservaba parte de esa furia tremenda, tanto física como mental, que tenía en el arranque y en la llegada, ¿no? Sí, totalmente. Eso es innato. Eso sale ya de nacimiento, vamos a decir. Tenía una potencia impresionante, sí. Y aparte la humildad que tenía, a mí no me conocía. Él era Kempe, yo de lo que estoy hablando. Yo jugué en todos lados, pero yo no era nadie. Para mí era un halago jugar en esa cancha ahí, y más con él. La verdad que fue una experiencia muy linda. Fueron unos lindos momentos. Sí. Te tocaron muchos clásicos. Hay una cosa que tus chicos, tenés hijos que están en Rosario ahora, que seguramente luego van a prenderse para ver este programa. Ojalá, Dios lo quiera. Y tu esposa, Mónica, que nos está viendo en este momento, nos escuchó recién en la radio y este programa le dedicás especialmente también, porque no vivió esa época gloriosa de tu paso por el fútbol. Sí, exactamente, sí. Sí, les mando muchos saludos a mis hijos. Si tienen, no sé si van a ver. Hay que avisarles. Ojalá que vean, sí, que los quiero mucho, que estamos lejos, pero bueno, estamos siempre ahí con el corazoncito mirando. Rosario siempre estuvo cerca, dice la canción de Fito Paez. Exactamente. Quizás refiriéndose a Buenos Aires, pero aquí también hay una gran hermandad, Posadas y Rosario y Santa Fe, ¿no? Sí, 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 acá. También, aunque es difícil de pronunciar, Víctor, tu nombre, es Volgen, tu apellido, perdón, Víctor Volgen, te fuiste con dos apodos, el chino, como te decían aquí, quizás en tu infancia, tus valores... No, en el fútbol. En el fútbol me puso, no sé si te acordás, el Zurdo López, un técnico que jugó en Independiente. Y ahí quedó el chino, y quedó el chino Volgen, y en el fútbol... Pero acá en Mision, acá en Posadas, nadie me conoce por el chino. Y hay otro, ¿no? Porque después heredaron otros, el yerbatero. Sí, claro, claro, un periodista de Rosario, Pendino Dávila, no sé si todavía está, él me puso el yerbatero Volgen. Y aparte tenía también, bueno, yo en Central tuve la mala suerte de descender en el 84, y después ascendimos en el 85. Y en ese equipo del 85 éramos todos chiquitos, bajitos. Jugaba en el medio, mirá, jugaba Palma, Chaparro y yo. Éramos todos chiquitos. Y entonces le puso el equipo Los Pitufos, el equipo de Los Pitufos. Así nos conocieron en todo Rosario, en todo el entorno de Argentina, ¿no es cierto? Porque en ese campeonato en el 85, que era primera vez, salimos campeones de punta a punta también. Y ahí fue que ascendemos a la A, y Central sale campeón en la A también. Pero yo ya no estaba más. Ahí, cuando salimos campeones en el 85, voy a Racing de Córdoba. Así que ese equipo fue desconocido por Los Pitufos. El único alto era el flaco Fossati, el arquero, que jugó en Independiente, que ahora es técnico, que él era el más alto de todos, pero después éramos todos chiquitos. Así que te tocaron dos ascensos, uno en Huracán y otro en Central. Eso yo hablo siempre con... Yo no soy mucho a hablar de... Nunca hablo de mí, pero así cuando estamos así con chicos del fútbol que conocen el tema, yo le digo que, le decía, le cuento que hay muchos jugadores que tienen una trayectoria impresionante y no salieron campeones. Por ejemplo, hay jugadores que juegan 10, 15 años y no salieron campeones. Y yo tuve la suerte de ascender con Central y salir campeón y con Huracán. Cuando ascendimos con Central era una locura. Era una locura. La apoteosis en Rosario, ¿no? No, podíamos... Estábamos concentrados en un hotel en Rosario y hasta llegar al estadio, era el último partido donde ya dábamos la vuelta olímpica, con Villa Dálmine. ¿Sabés quién jugaba en Villa Dálmine? Basualdo, el que fue en la selección. Tuvimos dos horas y media para llegar al estadio. Imagínate lo que era esa cancha. Rosario, ¿ahí es Central o New York? Bueno, ahí es la B donde también se forjan voluntades y se forjan equipos que por ahí tuvieron debilidades antes pero se vuelven... ¿Salen fortalecidos de la B? ¿Puede ser eso? ¿No le pasó a River? Totalmente. Y yo hablo de mi experiencia de Central. Nosotros estábamos mal. En esa época empezaban los promedios y mal, mal, central y decían... Todos decían Central a la B, Central a la B y era increíble. Y bueno, nos tocó la mala, nos tocó la mala, pero después descendimos y al año siguiente de nuevo tuvimos la suerte de ascender ahí nomás. Pero fue... La verdad que todos los partidos eran cancha llena. Impresionante, impresionante, la verdad. Víctor, y hablando de voluntades y demás, llegaste a los 15 años a Rosario y le damos un... Te encargamos a vos el cierre para que les hables a esos chicos que sueñan con el fútbol. Llegaste a los 15 solito en una pensión en Rosario, sin los papás que estaban lejos, pero con su apoyo moral. ¿Qué le recomendás a esa gente que sueña con sus hijos futbolistas y a los chicos que sueñan con un futuro futbolista? Bueno, la verdad que para ser futbolista, para llegar a primera edición, primero tenés que tener mucha vocación, muchas ganas, esa gana de triunfar, esa gana de llegar, de jugar en primera, de ponerte una meta y tenés que dejar muchas cosas de lado. Es muy sacrificado. Más teniendo en cuenta si un jugador, por ejemplo, un chico de acá de Misiones va a Buenos Aires. Es mucho sacrificio desarraigarte de tu familia y sobre todo tener una conducta. Porque allá en Buenos Aires, en Rosario, donde estás sos vos y nadie más que vos. Por eso yo tengo, técnico en la inferior en Rosario nos decía, primero vos, después vos y siempre vos. Y yo agarré esa, lo que él decía, porque tenés que tener mucha, a ver, ¿cómo te puedo decir? Una fuerza de voluntad. Mucha fuerza de voluntad. Sí, mucha fuerza de voluntad. Y disciplina. Mucha disciplina. Al decir, vos estás solo en Rosario, tenés que decidir vos qué es lo que tenés que hacer, qué es lo bien, lo malo, lo bueno. Y a mí me tocó una época muy dura. Yo me fui en el 78. Así que yo ya me fui a quedar en el 78. O sea que fue una época muy dura en esa época. Bueno, no quiero hablar de eso, pero todos sabrán. Y vos tenías que decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Y por eso te digo, él es muy sacrificado, te tiene que gustar y te tiene que tener una conducta. Porque siempre están los amigos que te quieren llevar para otro lado. Y vos tenés, yo pensaba siempre, no, no me sirve este, porque yo tengo que estar en lo mío. Y bueno, eso fue lo que hice. Fue muy sacrificado, pero la verdad tuve la recompensa, que era cual en primera vez. Bueno, y nuestra recompensa es que vos estés aquí, te dejamos la última frase, lo que vos elijas para saludar a nuestra gente que nos está mirando y agradecerte a vos tu presencia. Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias a Valiente, que es un amigo, ¿no? Que me habló, me dijo si yo tenía ganas de venir a charlar con ustedes. Le agradezco muchísimo y la verdad pasé muy bien, muy buena atención. La verdad, muy bien, muy bien atendido. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.